Y justamente en Acapulco, el Abierto Mexicano de Tenis no solo emocionó a los asistentes, también dejó una derrama económica de mil millones de pesos. La Secretaría de Turismo de Guerreros detalló que este evento generó demanda de servicios, de alimentos, transporte aéreo y terrestre, así que además de la, por supuesto, la zona hotelera y de todo tipo de diversión. La dependencia agregó que el evento se situó, que situó a Acapulco y a México en, por supuesto, la mira internacional.